Hoy sale María Corina Machado a proclamar, oído al tambor, a proclamar a Edmundo González Urrutia. Señoras y señores, salieron a proclamar María Corina Machado a Edmundo González Urrutia. ¿Y tú sabes qué dijeron? Que Edmundo González Urrutia había agarrado, ¿cuánto era? 6.5 millones de votos. Y que Nicolás Maduro había agarrado 2.7 millones de votos. Increíble, con la cara bien lavada. Ajá, ¿y de dónde sacan ellos esos dados? Ah, no, vayan a mi página web, dice María Corina Machado. ¿Cuál es su página web? Nosotros también lo dijimos. Esto lo dijimos ya desde junio. Súmate fue creada hace 20 años. Súmate fue creada hace 20 años, confeccionada con dinero de los Estados Unidos que se le dio a María Corina Machado para convertirla en una ONG, una empresa privada de la propiedad de María Corina Machado, para hacer fraude ahora, esperando elecciones como las que se dieron en las presidenciales. ¿Qué dije yo en junio sobre esto? Adelante. El proyecto Súmate tiene décadas. Es una, entre comillas, ONG, que fungió ya en los primeros años del gobierno de Chávez como un CNE paralelo. Después de las primarias, que fue un absoluto desastre, que se hizo perder tiempo, por cierto, a electores y electoras, porque finalmente unas primarias terminaron escogiendo un candidato por consenso, fue un engaño. Unas primarias de las cuales no sabemos si hubo un millón de votos, 600 mil votos o 2.5 millones de votos, que no sirvieron realmente para nada, sino para que María Corina Machado repite en continuación esta frase. La legitimidad, el poder que me dio el pueblo en las primarias. Yo siempre hago este ejemplo. Venezolanos y venezolanas, pongan que las primarias hayan sido de más de 2 millones, que no fue el caso. Se habla de 700 mil, 600 mil votos, pero pongan que fue eso. Eso es un mandato popular, mayoritario, en favor de María Corina Machado. Es decir, hay también que utilizar, y en filosofía se utiliza mucho, la semántica, la semiótica. Es decir, estudiar los signos y los símbolos.